¿Qué es la Fiscalía del Estado? Para posteriormente comparezcan o acudan ante esta representación social y luego ya se pueda formalizar evidentemente cumpliendo con esos requisitos técnicos que le pueden faltar a la ciudadanía. Es decir, si el ciudadano al momento de hablar a la línea o al momento de generar su pre-denuncia, nosotros advertimos que le faltara alguna situación importante para poder constituir los hechos que se van a investigar como delictivos, entonces cuando acude ante nosotros es cuando nos encargamos nosotros de solicitarle esos datos y ya la denuncia se formaliza. Tenemos que fomentar la cultura de que la gente aproveche esta oportunidad que se da a partir de la contingencia, de que puedan ellos mismos hacer su denuncia de hechos. Ha habido algunos casos de violencia familiar, si mal no recuerdo, y otro por ahí lo tratan de causar como fraude. Tenemos que esperar a que hagan todos los inmediatos.